y si bueno que onda como están amigos bienvenidos a la simulación de los resultados entre el equipo del toluca y el equipo del pachuca partido que está llevando a cabo en este momento así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar pues tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido pues sin ninguna clase de problemas así es que ni más vamos a darle con todo esperemos sacar un partido agradable esperamos que el resultado sea sagrado y esperamos que también podamos compartir mucho les agradezco a todos aquí y compartiendo el vídeo ya que tratamos de hacer de este juego muchos me han dicho como un servicio pero no es tanto servicio que queremos hacer la simulación de los partidos a ver cómo está el resultado para mí es como un plus en estos equipos para ver cómo se desempeña la vida real y aparte tratamos de dejar alguno que otro link para pues puedes enterarte de cómo va por lo menos el equipo no como va porque a veces nos encontramos en un lugar pues que no hay internet pero si hay algún dispositivo bueno más bien no hay televisión pero si hay algún dispositivo con internet y bueno pues ahí no nos esperamos de cómo vaya sea de minuto a minuto ya sea el partido en vivo y a todo color pero al final de cuentas a mí me gusta jugar videojuegos me gusta hacer gameplays así es que como que combinamos esas cosillas yo soy fanático del fútbol así que pues lo combinamos y al menos a mí me agrada así es que bueno espero a ti también te agrada y bueno me puedes dar a comentar aquí el primer capítulo de far cry 5 que la verdad el partido de la posibilidad de ver a dos grandes atletas frente a frente dos jugadores que son capaces de explotar su velocidad y de jugar a los espacios esto seguramente será requerido por sus compañeros manden la pelota larga al balón llegarán ellos porque velocidad en la cancha no hay como para compararse y es evidente fernando que los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro franco jara no parecía para tanto el árbitro dejó seguir la tiene y está y ahí se viene el tiro de esquina la caldera jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente ojo que tiene ganas buena intervención del arquero medina rodrigo salinas en este equipo así como que no le estamos hallando la fórmula están ganando fácil la pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota raúl lópez interceptando el pase ha recuperado ya la pelota para su equipo franco jara guzmán garcía esta puede ser buena está transitando el peligro de la lucha y como dice fernandito un peluche nos están haciendo pedazos hay que decirlo y hay que tratar de arrojar la pelota lo más posible el área y recuperamos y nos vamos al frente tratando de decir cómo llegar a la portería porque está de guzmán rubén zambuesa ojo con esto que no es un simple lateral zambuesa va a tirar el cinto y lleva peligro felipe pardo no se mueve medina no me estoy hallando la fórmula que está jugando y la pelota lo tiene el dueño regalado el balón frena el árbitro y partida porque hay falta bien arriba la presión tratando de recuperarla raúl lópez se puede venir la diagonal el arquero que decide que tremendo tiro esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner se pueden adelantar y ahora el córner corto que busca compañero la bucha el primer poste parecía bueno el cinto y así pastilla tapó bien la defensa perdieron la pelota alexis canelo sigue ganando canelo ah las donde pegó los lamentamos señores hubiera sido una tremenda jugada imagino que eso daría para un logro algo así guzmán Zambuesa Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Y nos adelantamos El rival se tiempa la pelota William Alexis Canelo Fedeman Cuello Medina Excelente movimiento dejó Limpiamente sin valor al rival Guzmán Edwin Cardona Cuanta jerarquía para ganar el balón Balón interceptado No han completado la jugada No hemos descifrado para nada Ahí se le fue la boncha Al pachuca Está a punto de anotar Miren el mano a mano Se veía venir Porque en serio que no estamos descifrando Para nada Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Y es que seguimos con el partido Uno a cero Explica como Que nos dé esa clase de jugadas En serio que no estamos jugando para nada bien Aplausos señores Brillante asistencia De Cancelo No creo que este haya sido el final que esperaban Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Alexis Canelo Grompossi puede ser No y luego con esa huevoñá que entra No Frenz Cojara Zambuesa Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Muy cerca El árbitro que dice que hasta acá llegamos Y bueno vamos a hablar rápidamente Al segundo tiempo Vamos perdiendo La verdad es que lo llevamos bien merecido Porque estamos jugando Pero esperamos ahorita Poder corregir La jugabilidad William Y ya lo viste bien Jueguen por el carril de afuera Federico Mancullo Hay peligro en el paseo Medina Topa el arquero Y sigue el juego Y han conseguido alejar El peligro era buena Fede Mancullo Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Los que quieren meterle en diagonal Era buena la intención Pero les cortan el balón Enorme opción Que se le presenta La va a aprovechar Esa tuvo que haber sido gol Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Ha tenido una primera parte Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba El primer tiempo Esto te da unas ganas En el segundo García No ha encontrado Otra manera de salir Que mandando la pelota Fuera Es que esta presión Es agobiante Ahora se va a producir La sustitución ¿Será que se viene el gol ahora? Otra buena pelota Este chico está iluminado Franco Jara Esa pelota es buena Cuidado Sí, sí, sí Hay que cuidar Está bien Se escapa la pelota Ahora saca de manos Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Y quizás desde el córner Puedan generar Todavía más ventaja Maríti se la van a acercar A mostrar una trajeta amarilla Bueno, creo que se pasó Un poquito y se la merece Puedes entrar Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí están buscando El carril exterior Es buena esa pelota Llegó Este gol de cabeza Ha sido una de las mejores jugadas Del partido, Mario Es un centro espectacular Desde la derecha, Mario Hasta yo No hay más Y ese cabezazo de Lux Es un centro perfecto Para un remate Un mejor Y por ahora El marcador está Dos a ciro Le pega fuerte Un enorme zapatrazo Que ha tapado Llueve el córner Al centro del área Jonathan Maidana Ha recuperado ya La pelota para su equipo Franco Jara Ahí se viene Lo va a tener García Rubén Sambuiza Era falta Pero el árbitro Lo deja seguir Fenomenal Apenas Le ve el balón Para buena entrada Regalado el balón No, ya está bien cansado Se jugó Ya no hace nada Va para el costado Y puede centrar Controla la pelota Y sigue Felipe Pardo El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjita Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Ajá Ahí sin marcar No puede ser Se viene un jugador De recambio La cancha Con esto Quiere levantar El marcador Este jugador Me parece Que no tiene Otro pensamiento Ahí ve el disparo Uff Gol 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 Sin comentario Nos están acribillando El día de hoy De cómo pegarle A la pelota Le digo A veces así Se gana A veces se pierde Así es la simulación Y esa es la idea De la simulación A veces las cosas Te salen Y a veces no Y no es como que Al carajo ganemos No sé si al carajo Perdamos Así se están dando Las cosas Y pues así es la simulación Antonio Ríos Ahí van los pelotas En el área Ese disparo Que ven la defensa Es un artista Con la pelota Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Ahí tienen una buena Oportunidad de contra Y dale Y dale Conseguir con la contra Y sigue El pase El palo lejano Antes que cualquier Trapasa pase Lejor la manda al córner Así va a abandonar El campo Mario En una lluvia de aplausos Después de un brillante partido Qué lindo que el público Te reconozca Cuando ha hecho bien las cosas Miren la corrida Cómo va Bien rápido Perdieron la pelota Espantosa patada Y atentos Que está jugando Con fuego Estás arriba En el marcador Es casi imposible Perder Y además Se dan el gusto De sacarse una roca Es un lujo Que pocos equipos Se lo pueden permitir Pero Keaton quería la expulsión Le pegaste horrible Papá Qué feo Le diste a esa pelota Espantoso Hay muchos hombres Pero esta defensa Marca la presencia Hernández Edwin Cardona En 10 minutos Se termina todo Ni en la previa Imaginaban un partido Tan fácil Como el que han enfrentado Muy buen balón A la espalda De la defensa Ese balón Que sigue con vida Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Marito Vamos a tratar De ser cautos En este momento Cualquier cosa Que se diga En contra del equipo local Te la escuchan Hasta en el otro lado Del estadio El silencio Es aterrador Sí Pero es con mucho merecimiento Yo creo que Es bueno Lo del arquero Sigue en juego Llega muy bien A reventarla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El árbitro Va a sacar el cuadernito Y lo va a marcar Con tarjeta amarilla De alguna manera Tiene que frenar Un poquito La violencia En este partido Se ha cruzado Y tapa ¿Vieron la cara De la pelota Cuando la regalaron? Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Se va combinando Bien lento No Se convirtió En un muro El muchacho Regalado el balón El resultado De tener A los contrarios En la salida Obligan a esto Abrazá Que de manos Cuidado Que pueden terminar En gol O en cruce Muy cerca Esa la guerrilla Porque de a tiro Son muy malos Hernández Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Emanuel Emanuel Gingliotti Y señores Y señores Pues así termina El super encuentro Entre el equipo Del Toluca Y el equipo Del Pachuca Derrota Del Toluca Ante los turnos Del Pachuca Señores Yo me paso A retirar Pues pasenla bien Nos vemos en la que sigue Veremos que pasa En la vida real Adiós Bye